¡Mesé! ¡Mucha cuento monte adentro! Oye cómo suena, mi montuna, oye cómo suena Oye cómo suena, mi montuna, oye cómo suena El son tiene sabrosura, tiene ritmo y emoción Por eso el buen bailador, lo destaca en su cintura Oye cómo suena, mi montuna, oye cómo suena Oye cómo suena, mi montuna, oye cómo suena Cuando yo bailo mi son, la sangre se me alborota Y si bailo con Carlota, me siento mucho mejor Oye cómo suena, mi montuna, oye cómo suena Oye cómo suena, mi montuna, oye cómo suena Oye cómo suena, mi montuna, oye cómo suena